¿Son goles que se celebran más de hoy? ¿Cómo vas a apreciar esto? No, yo creo que no, todos son iguales. Lo importante es mantener el buen nivel, mantener esa racha goleadora de este torneo y tratar de no soltar. Estuvo tocando desde el primer tiempo y prácticamente hasta ahora se le dio, ¿verdad? Sí, yo creo que la constancia es importante, hay que seguir trabajando. Uno no puede bajar los brazos y yo creo que es importante el esfuerzo colectivo también. ¿Qué significa volver a la victoria para la UCR en esto? Era importante, estamos en una situación muy difícil. Ahorita todavía no hemos salido de ahí abajo, pero ya nos acercamos un poco a nuestros rivales. Así que esperemos seguir ahí de la mano de la victoria. ¿Significado especial para notar a este equipo? No, es como siempre uno como delantero desea notar, desea estar presente. Y yo creo que ese es un esfuerzo del equipo de esta victoria. Y en lo personal, seguir con esa racha goleadora.